de inmediato el invitado de hoy sobre sus hombros ha descansado gran parte del turismo que le gusta el sol que le gusta la arena blanca que le gusta el mar pero el deporte acuático y con nosotros está luciano gonzález martínez buenos días a este espacio de los cachividentes se hacen cada vez más fuerte porque los mensajes que de aquí salen son los que llegan pero aconsejaría el que vaya a punta rusia lo que se presenta de viejo no deja hablar de su cámara que lo invito a que ven a acabar este todo para que practiquen este deporte maravilloso cabarete es uno de los destinos donde todo empezó el kite surf evolucionó de un kite que se cae en el agua que no podía subir a un kite que se caía y volvía a volar al aire aparte del surfing que tenemos allí también windsurfing para boarding así que los invito a que vengan está aquí porque así como usted lo ve un hombre sencillo que sabe lo que hace ya hoy temprano estuvo en la casa del presidente luis abinader felicitando luis abinader y sus hijas son amantes de las playas y de este deporte luego estuvo también en la mañana con el director de aduanas yayo sanlo batón se hizo imágenes y todo eso porque el hombre un campeón representativo del tricolor de men que tenemos como se acercan a ti como pudiste estos dos años de pandemia sobrevivir sin que nadie frenara su clase de aprendizaje bueno lo primero que hice fue empezar a vivir el momento porque fue una situación muy difícil para todos ahora que estamos saliendo de pandemia el país también tuvo una recuperación muy rápida gracias al presidente de luis abinader y todos tan felices de volver a la normalidad ya que el presidente hizo el milagro de la mascarilla cuando él dijo quítense la mascarilla no son esclavos de la vaina todo el mundo nosotros fuimos el primer país en eliminar la mascarilla y por eso yo le dije al presidente presidente usted hace milagro todo el mundo se quitó la mascarilla pero ahí andan unos bandidos delincuentes vendedores de mascarilla diciendo que nosotros volvemos a tener aquí el kobe esos son los negociantes pero el problema aquí lo que se va a hablar de deportes pero yo solamente le cedo este espacio me voy a poner de pie porque esto informar porque es en vivo porque es un lenguaje llano por eso estamos llegando donde estamos llegando a miguel campos miguel campos usted hoy es el dueño de este programa el denunciante entrevista ese hombre venga que tú es en vivo venga 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 el micrófono es suyo échate para acá un poquito que el miguel está un poquito gordito eso es suyo ahí deja el bullying usted está joven hola miguel hola hola buenos días bien aunque estemos gorditos seguimos practicando miguel tú sabes que tú te da un aire a hipólito garcía recio el dueño de los cines rialto y santo me en aquella tiempo ajá yo sé que el tema es el que sabe bregar con madre sabe bregar con gente sabe bregar con política y hoy por hoy la popularidad que ya yo goza se lo debía él porque tengo que estar en la calle ya yo tengo una zona de confort bájale y tebis bájale y tebis bueno si es verdad nosotros estamos en aduana no somos voceros aduana aduana es una institución que es muy delicada y no podemos hablar con los padres de ya yo sí sí son bueno doña zayda es un emblema nacional de lo que es la honestidad el trabajo la la seriedad la transparencia y digo que es un emblema nacional porque antes se tenía juan bosch pero después que parió a esos hijos pues como que fue desapareciendo también estaba miguel coco pero cuando pasó por aduana pues viendo lo que hay hoy para que usted más o menos tenga unos números normalmente en aduana diario para ponerlo bien fácil se recordaba alrededor de cuatrocientos veinticinco millones de pesos cuatrocientos millones a cuatrocientos cincuenta hoy en día en la pandemia en la pandemia se están recaudando mil millones de pesos diarios estamos hablando de cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos diarios en el cobi que pasaron con esos quinientos cuarenta millones no porque estamos hablando de una diferencia diaria de quinientos millones de pesos que pasó bueno nosotros tampoco podemos involucrarnos en esa tarea porque aduana se trabaja veinticuatro horas y no podemos parar nosotros le dejamos todo al ministerio público pero ya yo hoy es el mejor valorado el mejor valorado y tiene ya yo y santiago jacín santiago y también hay que decirlo david collado que tiene un muy amigo pero el césar lo de césar y verdaderamente como dijo él el turismo verdaderamente deja mucho que decir hoy el mes de julio fue el mes el mes de junio fue el mes más exitoso de toda la historia de toda la historia del turismo dominicano pero bueno pasando al segundo nosotros éramos viceministros de deporte desde muy jovencito practicamos el surf desde los 12 años ahora no pueden montarte en una bueno lo que pasa que yo 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 estaba en trescientas cinco libras si ahora estoy casi casi le estoy diciendo cosas que no quiero decir los viejitos viejitos amigos pero entonces el bullying del bullying no yo estoy en doscientas setenta y ocho si me dio una condición del corazón me hicieron la operación no tenía obstrucciones y del peso para que sepan que el peso puede hacer que el corazón me colapsó el corazón y otra vez comenzamos a hacer el surf y tenemos 12 años que no practicamos ahora antes usaba una tabla seis seis ahora uso una tabla siete cinco más gordita peñerita que usamos un kite antes usábamos un kite diez ahora usamos un kite catorce estábamos comentando detrás de cámara cuando pusieron este local allá en sosua yo iniciaba trabajando en hensel kensel con gregory eso queda al frente de la al frente una natural de famosísimo yo puedo acordarme bien que primero fue en la playa que pusieron dos de las tablas luego alquilaron el local y así fueron creciendo y creciendo mira déjame comenzar de para ya entrar en materia luciano gonzález es un gurú y un emblema mundial del deporte acuático cuatro veces campeón mundial master of the ocean master of the ocean una competencia internacional porque llevan cuatro disciplinas y se hace con los mejores del mundo con más de 40 países está el paddle boarding que se llama es yupi que es la tabla grande para los viejitos pueden hacer eso sí sí está el surf y que es más joven que tú y yo tengo 77 estamos ahí estamos ahí estamos ahí el el surfing que es la tabla en la ola verdad el surfing en la tabla el wing surfing que es la tabla con la vela y el kite boarding que es con la chichigua luciano gonzález comenzó ahí vio una chichigua un día en puntagoleta comenzó a hacer el deporte arreglar las chichigua jovencito que eran grandotas que eran grandotas se llaman mosquitos y comenzó a montar y en tres o cuatro años se hizo famoso porque era esa playa kite beach es la mejor playa del mundo para hacer ese deporte que es en cabarete los invito a todos nosotros estamos en kite beach hotel y lo mandamos para afuera yo gracias a dios era viceministro de deportes eh creamos la federación creamos los ranqueamos hicimos competencia gracias a emilio jondón que nos ayudó con la comida eh acá hay bicho tela empresario y los que le conseguimos el pasaje a europa que en aquel entonces imagínate 50 mil pesos yo era su secretario gracias césar cedeño en ese que confió en nosotros y con esa federación le hicimos su uniforme le dimos su bandera fuimos con el consulado y con ellos y los mandamos a europa con 200 dólares él hizo el tour ganó la hambre que pasaste ya no no pasó hambre ganó llegó para 200 dólares no es nada si lo que pasa es que llegó allá con todo y ganó la primera competencia el primer dominicano que gana la primera competencia en primer lugar inmediatamente vinieron los sponsors que son los padrinos tenía tacón tenía kite y vino de allá campeón campeón está ahí una una revista sale el país tiene que rendirle honor al que honor merece pero pero hay cantidad de grandes muchachos grandes prospectos que pasan hambre para poder llegar a algo y hasta ahora es que hay un ministro que se está dedicando a proteger esos muchachos y esas muchachitas que para jugar softball y boli boli y toda esa baña las necesidades son tan grandes mariel tiene una pregunta para el chico déjame déjame para que sepa a dónde yo voy con esto vinieron otros jóvenes de la playa porque ese es su patio comenzaron a deporte por la viéndolo a él como ejemplo un joven que nunca ha usado sustancias un joven que trabaja para eso le da clase a los niños él es que lo entrena y de ahí hoy en día el campeón mundial de este deporte que se llama kite boarding que es olímpico también es un deporte olímpico tenemos al campeón mundial y al campeón olímpico que son de salieron de ahí este es luciano gonzález tiene su escuela hoy en día tiene la escuela más importante de kite que se llama ocean academy donde a los niños le dan clases gratis a los turistas no por supuesto pero de todos lados del mundo de todos lados del mundo vienen a aprender el surfing el kite a donde él porque dicen que es el mejor profesor del mundo y en el mejor sitio del mundo que está para que ustedes sepan entre sosúa y el cruce de sabaneta cabarete punta goleta ahí está canta las ranas señores hay un algún protocolo de alimentación para mantener ese ese equilibrio en el agua en el south bueno en realidad es bueno sería bueno si puede practicar yoga ayuda mucho mountain bike y cualquier ejercicio que te decís de cardio muy bien dice de alimentación alimentación cuando tú iniciaste este este deporte a los 16 años que empecé ya eres campeón ya toda una leyenda tremendo ya él fue él fue campeón ya él ahora está él es el gurú internacional pero dame si te sobre la alimentación ellos están en el agua las seis de la mañana porque no hay brisa no hay brisa entonces no hay brisa entonces mientras más temprano más tiempo tiene porque no hay brisa y las olas están perfectas pero después de ahí salen por la tarde llega la brisa que es el trade wind que entra el cabarete y ahí entonces se meten a hacer kite esa tiempo en el agua salada remando esta gente como como los caballos bueno como señores pero aparte de todo queman calorías bueno señores si quieren saber más de esta escuela en cabarete donde pueden comunicarse pueden llamar a whatsapp a 809-986-6454 bueno y